Y nuevamente Esa mujer me mató, me mató hasta enloquecer Yo no sé qué me pasó, qué me hizo esa mujer Por eso quiero tomar, si borracho yo me voy Estar re loco, re loco y perderme en el licor Estoy enfermo por vos, pero borracho estoy mejor Quiero tenerte mujer, me estoy perdiendo por vos Me vuelvo loco, loco y no te tengo Me vuelvo loco por tu amor, estoy enfermo Me vuelvo loco, loco y no te tengo Me vuelvo loco por tu amor, me estoy muriendo Me vuelvo loco, loco y no te tengo Me vuelvo loco por tu amor, estoy enfermo Me vuelvo loco, loco y no te tengo Me vuelvo loco por tu amor, me estoy muriendo Arriba, 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 arriba Porque somos Palmael Y los palmeras producciones Eso Noche estrellada sobre la arena besándote Ritmo de cumbia, la suave brisa, besar tu piel Mi cuerpo busca desesperado tu cuerpo de mujer Para sentir ese calor sobre mi piel En esa plaza quedó el recuerdo de nuestro amor Te llevaré aquí guardado aquí en mi corazón Como quisiera vivir de nuevo el verano aquel Mesarte así, amarte así, hasta morir de amor Ritmo de cumbia, noche de estrellas Y el dulce recuerdo de nuestro amor Se quedó en la arena Ritmo de cumbia, noche de estrellas Y el dulce recuerdo de nuestro amor Se quedó en la arena Me vuelvo loco, loco y no te tengo Me vuelvo loco por tu amor estoy enfermo Me vuelvo loco, loco y no te tengo Me vuelvo loco por tu amor me estoy muriendo Me vuelvo loco, loco y no te tengo